La casa nos presenta un delicioso cóctel de langostinos a la vinagreta, nuestro tradicional queso amarillo, un plato muy exquisito que son los boquerones, nuestra tradicional tortilla española, nuestra barra de tapas que se compone de chorizo español, tortilla española, queso amarillo, nuestro jamón serrano, tenemos nuestro ceviche de camarón, tenemos nuestro queso manchego que es el queso de cabra, tenemos también nuestra variedad de acectunas. Por lo que se ha visto hasta ahora hay dos selecciones claras, que una es la de Colombia y otra la de España, pienso que estará hasta el final, pienso yo. Esta es la casa de todos los españoles y estamos ubicados en Teusaquillo, aquí en Bogotá en la calle 35 con 16 y les queremos decir que esta es su casa, que sean siempre bienvenidos aquí, son siempre bienvenidos.